Santa Eucaristía También pedimos de una manera especial por todas aquellas personas que se están quedando sin trabajo por esta crisis del virus que se sigue expandiendo para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pedimos por las almas del purgatorio también. I welcome everyone to the celebration of this mass today and I'm going to offer this holy sacrifice of the mass for all of us. For all of those who are watching live, we pray for all those who do not have a job because of this crisis of this virus, who are not being able to go to work. We also pray for the souls of the faithful, the part of those in purgatory and for those intentions that we hold in the silence of our hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar directamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pero siempre confiando en la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que he pecado por mí, ante Dios nuestro Señor. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que sabes que por nuestra humana fragilidad no podemos subsistir ante tantos peligros, danos salud de alma y de cuerpo, para que con tu ayuda logremos superar lo que padecemos por causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro de Eterronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo les mando, cumplir así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Póngalos por obra que ellos son su sabiduría y su inteligencia. A los ojos de los pueblos que cuando tengan noticias de todos ellos dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio, inteligente. En efecto, hay algunas naciones, hay alguna nación tan grande que tengan los dioses tan cerca como lo está el Señor, Dios de nosotros. Siempre que lo invoquemos, cual es la gran nación, cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy. Pero cuidado, guárdate muy bien, olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivan. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people and said, Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live and may enter in and take possession of the land, which the Lord, the God of your fathers, has given you. Therefore, I teach you the statutes and decrees as the Lord my God has commanded me, that you may observe them in the land you are entering to occupy. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations, who will hear of all these statutes and say, This great nation is truly a wise and intelligent people. For what great nation is there that has God so close to it as the Lord our God is to us, whenever we call upon Him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law, which I am setting before you today? However, take care and be earnestly on your guard, not to forget the things which your own eyes have seen, nor let them sleep from your memory as long as you live. But teach them to your children and to your children's children. The word of the Lord. Thanks be to God. Al salvo van a responder. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrados de sus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana y espace la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia sus decretos a Jacob y su palabra a Jacob y sus decretos mandatos a Israel. A ninguna nación obró así, les dio a conocer su mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Praise the Lord, Jerusalén. Glorify the Lord, O Jerusalén. Praise your God, O Zion. For he has strengthened the bars of your gates. He has blessed your children within you. Praise the Lord, Jerusalén. He sends forth his command to the earth. He swiftly runs his word. His pets know like wool. Cross his truths like ashes. Praise the Lord, Jerusalén. He has proclaimed his word to Jacob. His statutes and his ordinances to Israel. He has not done thus for any other nation. His ordinances he has not made known to them. Praise the Lord, Jerusalén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesús dice a sus discípulos, Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to you, Until heaven and earth pass away, Not the smallest letter or the smallest part of a letter Will pass from the law. Until all things have taken place. Therefore whoever breaks one of the least of these commandments And teaches others to do so Will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments Will be called greatest in the kingdom of heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. El día de hoy, En la primera lectura, En el libro del Deuteronomio, Vemos como Moisés habla al pueblo Invitándolos a que cumplan los mandamientos, A que cumplan lo que se les ha enseñado. Pero al final me llama la atención donde dice que Cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, Que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Y ahora en el Evangelio escuchamos de esta ley Que Jesucristo cumple, Que nos pide a cada uno de nosotros, Nos invita a que cumplamos la ley. Y cuál es esta ley a la que Dios nos está hablando el día de hoy. Y que se la enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la pasemos. Pues la ley del amor. Y Cristo es la ley. Cristo es el amor de los amores. Y nos invita especialmente en este momento de crisis, A que no caigamos en pánico, Que no caigamos en ansiedad. Sino que nos unamos más como familia, Para estar cerca de Dios. Que de hoy Dios nos dice que Él no está lejano. Que Él no cierra sus puertas. Agradecemos a Dios que por medio de esta fuente, Nosotros podemos tener la Santa Eucaristía. Ustedes allá, yo aquí, Unidos en la misma oración, En el mismo sacramento. Vemos que en este momento de crisis, Hay ansiedad, hay incertidumbre, Porque fronteras se están cerrando, Los trabajos se están cerrando, Hay cuarentena, hay toque de queda, Un pánico en todo el mundo. Pero meditemos que en este momento, Dios nos cierra la puerta de su corazón. Dios nos cierra la puerta de su misericordia. Y nos pide que sigamos confiando, Y que usemos este momento, No para vacacionar. No es un momento para perder el tiempo. Es un momento donde nos dice en el libro del Deuteronomio, Que pasemos a nuestros hijos la ley, La ley del amor. Que busquemos cumplir los mandamientos, En este momento de silencio, En este momento que hagamos pausa durante todo el mundo, Que todo el mundo está pidiendo que paremos. Cristo nos pide que hagamos pausa en nuestra vida, Y que meditemos lo que estamos haciendo. Que en este momento de silencio, De oración nos acerquemos más a Dios, Porque Cristo quiere estar cerca de nosotros. Una vez más, Aunque las fronteras se cierran, Aunque la economía se está como derrumbando, Que nosotros nos derrumbemos, Pero a los pies de Cristo, Que nos acerquemos a Él, Que es la fuente inagotable. Porque cuando yo tengo agua, Papel sanitario, Desinfectante, Y cualquier otro producto, Y mi hermano no lo tiene, Yo mismo me estoy poniendo en peligro. Una vez más, Cuando yo me estoy facilitando, Y me estoy aislando solamente para mí, Eso no es de Dios. Dios nos pide que compartamos, En este momento de crisis, Que compartamos con el más necesitado, Especialmente unidos en la oración. Y si vemos que alguien no tiene lo básico, Incluso la agua o el papel sanitario, Que lo compartamos, Pero sobre todo que entremos en conciencia, Que usemos lo que necesitamos. Pero lo que ahorita necesitamos como iglesia, Es aferrarnos más a la oración, Aferrarnos más en el momento de meditación, Para pedir a Dios, Que tenga misericordia. Dios ha permitido esto, Para que nosotros, Una vez más, Meditemos en la ley del amor. Cuanto nosotros necesitamos de Dios, Y cuanto estamos dispuestos nosotros, A abandonarnos a su misericordia. Pidamos pues en este altar sagrado, Por todas aquellas personas, Que están perdiendo sus trabajos. Y pidamos por cada uno de nosotros, Para que nos abandonemos a Cristo, Y que busquemos día con día, Cumplir esa ley del amor que Dios nos enseña. Que la Santísima Virgen María nos ayude, Para que nosotros nos mantengamos fiel, Al mandato de la muerte. In today's reading, In the book of the Reranomy, Moses spoke to the people, He calls them to meditate, On the statutes and decrees of God, Of the Lord. But especially at the end, When he says, Take care and be earnestly on your guard, Not to forget the things, Which your own eyes have seen, Nor let them sleep from your memory, As long as you live. And to your children, And to your children's children. This is our mission today, And God is calling us all to be faithful. Especially during this time of crisis, That we may remain faithful, That we may remain together, As one family. I'm here praying for all of you, You there, From your homes, Or whatever you're at, To stay together, In prayer. In today's gospel, Jesus tells us that, He came not to abolish the law, But to fulfill it. And what is that law for us, That he's calling us to fulfill, To be attentive to? The law of love. And Jesus Christ is that law. He is the law. He is the greatest law, Above all. The greatest law there is. And he's calling us all again, To remain faithful. Especially in this time of crisis, As we see that the economy is going down, The borders are closing, Everything is just, Seeming chaotic. Such a tragedy. People dying because of this virus. Panicking. But again today, Through this holy scripture, God calls us to, Trust in him. Because when I just, When I'm just thinking about myself, When I have water, Or toilet paper, Or hand sanitizer, Or any other product, But my neighbor doesn't have any, I put myself at this. Let us think about that, And let us, Not enter into fear. Let us, Surrender to God, And ask for his mercy, And share with our brothers and sisters. If someone needs water, Share the water. Let us not panic, But let us be conscientious, That just, Let us use what we need. But again, In today's reading, The Lord is asking us to surrender, And to remain faithful. As borders are closing, And everything seems to go down, That we may be able to go down on our knees, That we may be able not to, Isolate ourselves from Christ, But to use this moment, To remain faithful in prayer, To pray with our family, To teach our children, That this is a time, To remain with God, As the whole world seems to stop, To pause, That we may be able to pause, And to bring ourselves to Christ, To ask for his mercy, And for his forgiveness. So let us approach this heavenly banquet, United in prayer, And ask for forgiveness, And ask for faith, Ask for mercy, And also through the intersection, Of our blessed mother, That we may remain faithful, At the fruit of the cross, And that we may surrender, To Christ, Even more, Daily, May God bless us all, And now we stand, And present our prayers, And petitions to our heavenly father, We pray for the church, She may continue to be the faithful witness, Of the gospel, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, We pray for all those government leaders, That they may continue to promote, Justice and peace for all, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, We pray for all those, Who are hospitalized, Those who are suffering from any addiction, For the homebound, That they may not lose hope, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, We pray for all of us, God, Hear this community of faith, That we may continue to be strengthened, By the Holy Spirit, To not lose hope, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, We pray for the sanctity of life, From conception to natural death, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, We pray for all those, Who have died, That they may be welcomed, Into the heavenly kingdom, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, And briefly now, In a moment of silence, We all present those, Intentions that we hold, In our hearts, We pray to the Lord, Lord, Hear our prayer, Y ahora presentamos, Nuestras peticiones, A nuestro Padre celestial, Pedimos por la iglesia, Para que continúe siendo, Fiel testigo del evangelio, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Escucha nuestra oración, Por todos los gobernantes, Líderes gobernantes de todo el mundo, Para que promuevan la paz y la justicia, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Por todos aquellos que se encuentran hospitalizados, Los enfermos que se encuentran en sus casas, Para que no pierdan la esperanza, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Pedimos por la santidad de la vida, La dignidad de la vida, Desde la concepción hasta la muerte natural, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Pedimos por cada uno de nosotros, Para que continuemos, Unidos en oración, Para que no perdamos la esperanza, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Por todos aquellos que han fallecido, Para que sean recibidos en la gloria eterna, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, Y en un momento de silencio, Ahora presentamos aquellas peticiones, O intenciones, Que guardamos en el fondo de nuestro corazón, Oremos al Señor, Señor, Escucha nuestra oración, God, Father of mercies, We ask you to hear and answer our prayers, According to your will, For we ask them in your Son's name, Jesus Christ, Who lives and reigns with you, In the unity of the Holy Spirit, One God, Forever and ever, Amen, Amen, Blessed are you, Lord God of all creation, For through your goodness, We have received the bread, We offer you, Fruit of the earth, And work in human hands, You will become for us, The bread of life, Blessed be God forever, Bendito sea Señor, Dios del universo, Por este vino, Fruto de la vida y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Bebida de salvación, Bendito seas por siempre Señor, Bendito seas por siempre Señor, Pray brothers and sisters, That my sacrifice and yours, May be acceptable to God, The almighty Father, May the Lord accept the sacrifice, At your hands, For the praise and glory of His name, For our good and the good of all, His holy church, Amen, Recibe Señor, Nuestras oraciones y ofrendas, Para que a quienes sufrimos el castigo, Nos liberes la gracia de tu misericordia, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén, The Lord be with you, And with your spirit, Lift up your hearts, We lift them up to the Lord, Let us give thanks to the Lord our God, It is right and just, It is truly right and just, Our duty and our salvation, Always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, For you will that our self-denial Should give you thanks, Humble our sinful pride, Contribute to the feeding of the poor, And so help us imitate you in your kindness, And so we glorify you with countless angels, As with one voice of praise we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, Heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest, Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Amen. Santo eres en verdad, Padre, Y con razón te alaban todas tus criaturas, Ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, Con la fuerza del Espíritu Santo, Das vida y santificas todo, Y congregas a tu pueblo sin cesar, Para que ofrezcan tu honor, Un sacrificio sin mancha, Desde donde sale el sol, Hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Por eso, Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu. Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Hijo, y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. May he make of us an eternal offering to you so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, blessed Joseph her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with St. Michael the Archangel, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Roberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world, whom you bestow on the world, all that is good. Through him and with him and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Deliver us, Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Amén. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world, blessed are those who are called to the center of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Señor, yo no soy digno de que entre todos en mi casa, pero una palabra tuya es una paz para sanar. Y ya está. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me aparto de ti. Amén. 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 Clítenos, Señor, con bondad en nuestra tribulación y por la pasión de tu Hijo, aparta tu indignación que tan justamente merecemos por nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclina en la cabeza para recibir la bendición. En la cabeza para recibir la bendición de Dios. En la cabeza para recibir la bendición de Dios. En la cabeza para recibir la bendición de Dios. En la cabeza para recibir la bendición de Dios. En la cabeza para recibir la bendición de Dios. Yo les voy a recomendar una arma muy poderosa y es esta que tengo aquí. La oración del Santo Rosario en familia. Oremos por la paz. Oremos para que una vez más este virus llegue a su fin. I thank you all for joining me in prayer at this mass and I will continue to pray all of you. And while a lot of people are panicking, a lot of people are buying guns, weapons to defend themselves. I have a recommendation for you. A great weapon that can help us all. This one right here. This one right here, the Holy Rosary. This is the best weapon that we can use at this time. Let us pray for peace. Let us pray that the virus comes to an end and trust in God. Amen. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the weakness and snares of the devil. Amén. 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 Amén.